Nelson ha sido un apoyo muy grande para mí, porque los primeros seis meses que yo me vine a vivir sola, en dos ocasiones me quise devolver donde mi mamá, porque no podía seguir sola. Soy una convencida ahora de que, si hemos estado estos seis o siete años viviendo solo, es gracias a su empuje, es gracias a su valentía, es gracias a que él ha querido seguir adelante. Nelson se enfermó a los tres años y medio de edad, de un cáncer muy agresivo, un cáncer maligno en la guatita de aproximadamente un kilo, perforó pulmón derecho, gran parte del intestino, reportaron gran parte del intestino, funciona con una parte nomás, fue desahuciado, está vivo porque Dios todavía hace milagro, agonizó durante días, llegó un momento en que tuve que despedirme de él, darle gracias a Dios por el tiempo que lo tuvo conmigo. Esta es mi casa, tiene una amiga, una gran amiga, Ana María, que me arrienda a su segundo piso, la casita de los pitufos. Este es mi palomar, supuestamente este es el living, mis plantas que adornan tanto una casa. Esta es la pieza del Nelson, ahí están sus zapatos, un flaco extremadamente ordenado, no le gusta el desorden, esta es su cama, estos son los peluches de todas sus fans. Ha sido muy sacrificado para él, para mí también, porque muchas veces nos ha faltado hasta para la locomoción, para que él vaya al canal, pero por ahí, por allá, nos arreglamos igual. Yo no quiero, no quiero una casa, no quiero auto, no quiero fortuna, no quiero plata, no quiero nada. Yo solo quiero a mi hijo, sanito, vivo, a mi lado, conmigo. Yo lo único que necesito, yo lo único que quiero, es verlo todas las mañanas, y abrazarlo, y darle un beso, y escuchar que, escuchar que me dice, mamá. Te das cuenta que era un testimonio súper bonito, y que ella se nos adelantó el viernes, y por eso nos lo gustamos, y queríamos que lo vieras. Valía la pena, ¿no? Sí, valía la pena, gracias a mi hija, te quiero. La quiero mucho, la quiero mucho, ya va a venir de nuevo a abrazar. La fan, y si se vuelve loca, por el Nelson. Sí, yo también la quiero, es como lo más grande que tengo, yo creo que, que yo también soy una, una de las cosas que ella más tiene, porque vivimos los dos solitos. Si él está en capilla, Rafa, si mi hijo está en capilla, yo también quiero estar. Venga, para acá entonces, lo encapillamos todo aquí. ¿Saben por qué además, era importante mostrar esto? Porque la Fanny, yo creo que representa a muchas mujeres de este país, que sacan adelante hijos en solitario, con un esfuerzo personal importante, incluso en momentos donde no hay trabajo, donde el trabajo escasea, nosotros sabemos que has tenido solamente trabajos esporádicos en el último tiempo, y como tú lo contabas, igual lo que más te interesa es la salud, es la felicidad de Nelson. Y hay una parcata ahí, que es re bonita, ¿la podemos ver por favor? Mira, Nelson Mauricio, se perdió la batalla, más no la guerra, sigue luchando, ¿esa la hiciste tú? Sí, yo la hice con el primo de Nelson, Nicolás, que está ahí, que Nicolás ama mucho a su primo, y en realidad, traje a Nicolás, en representación, de toda la familia, de ambos lados, tanto como de mi familia, como de la familia de papá de Nelson, y en realidad, quise venir porque, nosotros con Nelsito, nos sentimos en deuda, nos sentimos muy en deuda, con, con, la gente que, está atrás de nosotros, nuestras familias, que son, el pilar, que nos sostienen a nosotras dos, las abuelas de Nelson, mis hermanas, las, las otras tías, pero, también, eh, quise venir a agradecer, a toda la gente, a todos los televidentes, a toda la gente que está en la casa, en este momento, que vinieron a apoyar al Nelson, que lo apoyaron, y, darle las gracias, porque en realidad, yo sabía que querían a mi hijo, yo sabía que mi familia, que la familia del, del papá del Nelson, que la gente que está aquí, los productores, camarógrafos, todos los chiquillos, que te lo enojaban acá, tú Rafa también, yo sabía que lo querían, pero lo que yo no sabía, cuánto lo querían, y, en realidad, ojalá, Nelson no me rete, pero, eh, yo quiero brindarle, un homenaje, a toda esa gente, que está, que está, atrás de nosotros, ya, quiero pedirle, a Nelson, que, le rinda un homenaje, a sus compañeros, a los que estuvieron acá, que ya no están, a los que están, también, quiero decirle, bueno, pero dejemos que lo diga a él, mira, sabes el homenaje, que yo quiero pedirle, que le haga un bien, un, que lo haga cortito, pedirte a ti, pedirle al productor general, que él cante un pedacito, de una canción, donde dice, que algún día, en algún momento, de nuestra vida, todos, podemos ser un héroe, a ver, a ver, muy cortito, a ver, cuál, puede, espérate, pase la tormenta, no, es en ella, a ver, puede escener, pase la tormenta, fe y esperanzas, cuando no, puedas seguir, aún con tu mundo, hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta, Nelson, Nelson y Fanny,